Saludos amigos y hermanos que nos ven a través de YeruTV en cocina conmigo con la anfitriona Jenny. Quiero agradecerle a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal y han visto todos nuestros videos. Muchas gracias por eso. Y en el día de hoy tengo una receta súper exquisita y es un postre frío con galletas champaña. Espero que lo disfruten. Los ingredientes son los siguientes. Una lata de leche evaporada. Una lata de leche condensada. Cuatro onzas de queso crema. Cuatrocientos gramos de galletas champaña. Y quince onzas de costel de fruta. Y jugo de limón al gusto. El procedimiento es el siguiente. Comenzamos con la leche evaporada. Vamos a echarle la mitad, o sea serían las cuatro onzas de queso crema. Y la leche condensada. Y el jugo de limón al gusto. Y comenzaremos a batir. Y batir hasta llegar hasta esta consistencia. Ahora voy a montar los ingredientes en capas. ¡Suscríbete al canal! 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 Y seguimos con la segunda capa. ¡Gracias! 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 Después que hagamos terminado colocar todos los ingredientes en capas, se le va a echar al final el costel de fruta. ¡Gracias! 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 Este es el resultado. Este prostre es un poste frío y se coloca en el refrigerador o nevera por una hora o media hora para que se mantenga fríito y endurezca. Aquí el resultado. Bueno amigos, espero que les haya gustado la receta del día de hoy y no se olviden suscribirse a nuestro canal. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram y en un canal nuevo que es... ¡Trumbler! ¡Ese mismo! Así que suscríbase y denos un like y compartan el video. No se olviden compartir el video. Espero que les vaya bien. Bye, bye.